Cuesta de sol en la playa, con la que queremos, abusando un poco también de nuestros diseñadores que son conscientes de que este programa, Gran Canaria Moda Cálida, requiere también de socializarse, de hacer que la marca, como así ha sido durante 16 años, ya siga siendo percibida por la sociedad canaria y este año con los muchos medios de comunicación nacionales e internacionales especializados que nos van a acompañar, pero también el público turista que nos visita y que estará en la zona de Expo Meloneras el sábado 6, pues va a haber, digamos, una exhibición de al menos un diseño de cada uno de los diseñadores que van a participar en la pasarela y con lo que pretendemos socializar y sacar del pabellón, del recinto ferial de Expo Meloneras, también las propuestas, un poco, ¿no? Dado que los desfiles de los que realmente forman la Pasarela Internacional de Baños son estrictamente desfiles profesionales y por lo tanto el público fundamentalmente será público especializado, los clientes potenciales compradores de estas colecciones, así como la prensa especializada, por lo tanto queríamos hacer este encuentro también un poco para socializar. Le voy a comentar un poco ya de forma genérica lo que es el mapa, digamos, la estructura de los desfiles, que cuenta con cuatro desfiles el viernes día 6, el viernes día 5, perdón, empezaremos a las 5 de la tarde y el último tendrá lugar a las 9 y media, calculamos, terminaremos por lo tanto sobre las 10, 10 y algo de la noche. El primero de los desfiles inaugurando la Pasarela el viernes a las 5 de la tarde va a estar a cargo de tres diseñadores canarios consolidados en nuestro programa, que son Alida Domínguez, Antonio Sangó, que está hoy aquí, y Nuria González-Singüer también, que no está hoy presente, pero vamos a poder conocer un poco las líneas generales de su propia mano, de lo que va a ser este desfile inaugural, como digo, el día 5 a las 5 de la tarde. Ya a las 6 y media tendrá lugar el segundo desfile, donde ya hay una mezcla de diseñadores canarios e internacionales, desfilarán y presentarán sus propuestas en él a Aurelia Gil, que está aquí, Banana Moon, una empresa de baño también de línea surfer francesa, Calima, de Nuria Díaz Pavón, que también nos acompaña, la marca de moda baño adulto de Nuria, Calima, y Gotex, que es ya un ácido de nuestra Pasarela, la marca israelí, Gotex, también muy consolidada en el sector del baño. A las 8 de la tarde, de la tarde-noche, el viernes 5, el tercer desfile estará compuesto por Andrés Sardá, la marca, el diseñador español Andrés Sardá, nacional, nuestro Arcadio Domínguez, el diseñador canario que vuelve a la Pasarela en un reinventarse, que me comentaba el otro día, una etapa muy ilusionante para él, bienvenido de nuevo a Arcadio, a la Pasarela, como un pez en el agua, una compañía valenciana que presentará sus colecciones para la próxima temporada en Gran Canaria Moda Cálida y por primera vez una brasileña, Watabay, inglesa, pero no son brasileños, son británicos, me corrigen, tengo aquí Brasil, son una compañía inglesa, por lo tanto europea, Watabay, que desfila por primera vez en Gran Canaria Moda Cálida. Y finalmente cerrará la primera jornada a las 9 y media de la noche otros dos consolidadísimos diseñadores gran canarios como son Carlos San Juan, que no está aquí, y Gabriel Preiser, que sí nos acompaña y que luego podrá profundizar un poco en sus siempre espectaculares puestas en escena y creaciones de moda baño para este año. Vamos a poder visitar en general, lo digo a modo aperitivo, en esta creatividad lugares reales como son Cuba, Brasil, Japón, pero también lugares imaginarios como son una ciudad futura tecnológica o desfiles inspirados en el arte y en las obras de arte. En la segunda jornada, sábado 6, vamos a tener, como dije antes, un primer desfile a la 1 de la tarde, que será el desfile infantil y que le detallaremos en una próxima rueda de prensa con muchísimos diseñadores canarios y también nacionales. Y el segundo desfile ya de adulto, iniciando la jornada vespertina a las 5 de la tarde, estará constituido por Elena Rubio, que creo que no ha llegado todavía, nuestra diseñadora también veterana ya en moda cálida. Tenemos una nueva empresa también israelí de baño, Hino, que presentará aquí sus propuestas para la próxima temporada, María Mía, que hace su incursión, y yo me alegro muchísimo de ello, en el sector del baño con esta propuesta este año. María, como saben, está muy consolidada como diseñadora de hace muchísimos años en el pret-a-porter y yo me alegro que pueda aprovechar también el escaparate de primer nivel que supone la Pasarela Internacional de Baño para mostrarnos su talento también en este sector. Y una nueva marca nacional, nueva digo en moda cálida, no como marca, que es Virtudes Langa, valenciana, que ya estuvo con otra enseña el año pasado, pero que este año se presenta por primera vez bajo esta denominación. Virtudes Langa, por lo tanto, inicia con Elena Rubio, Hino y María Mía, el primer desfile vespertino del día 6, sábado. El siguiente a las 6 y media estará presentado por las nacionales Dolores Cortés, marca muy consolidada también en el sector del baño, y la italiana Mi Bikini, junto con Red Point, y las dos Gran Canarias González Underwear, como saben, especializada en la lencería, y también una de nuestras diseñadoras de referencia con un gran talento y clase, digamos, en este diseño de la lencería femenina, y Rosa Lacabe, que también Irene Campos, Rosa Lacabe, con su marca Rosa Lacabe, que también completará este penúltimo desfile para terminar con otros de nuestros diseñadores canarios. Como saben, quizás el que en términos comerciales tiene una extensión y una significación más popular, y que, por invitación del programa, retorna a Gran Canaria Moda Cálida, que es con un cierre de desfiles profesionales, que son las marcas Lenita y XTG de la empresa Gran Canaria Burmen, y que cerrarán lo que son los desfiles de marca para inmediatamente trasladar al exterior, en el outdoor, para el exterior de Expo Meloneras, como decían, en la avenida de Costa Meloneras, esta exhibición general con la que daremos cierre a la edición de esta Simware Fashion Show 2013.